El video de Natalia diciendo que yo me estaba prostituyendo por estar con Rafa en la casa, entonces me echó mucho la atención esta bandera de Natalia, de hermandad entre las mujeres cuando ella no la cumplió. Claro, yo venía de una situación donde no me interesa, yo no te hice nada. El día de hoy, en la casa de los famosos, Natalia está en graves problemas, básicamente nos estamos dando cuenta como Natalia le está tirando a Rome, y ella menciona que solamente es su opinión y si el fanatismo los ciega, simplemente a ella no le importa. Y bueno, pues Natalia ahora está incluso mencionando a los boricuas de forma indirecta que no vale la pena votar por Rome. La gente está mencionando que quizás la producción está haciendo una campaña para evitar que Rome sea apoyado y de alguna forma lo quieren sacar, pero lo que hace Natalia también pues es muy imparcial, a pesar de esto dice que sí, que ella sí es parcial y todo lo demás, pues vamos a ver lo que comenta. Boricuas, si ustedes supieran cómo se burlan, cómo los están usando para tener su apoyo, citando, mi apoyo me está dando un viaje a Puerto Rico gratis, pero prefieren la falsedad y que los usen, la verdad y congruencia. Yo siempre estaré agradecida por su apoyo, pero nunca los usaré. No, no tengo nada contra él, no lo conozco, solo opino lo que veo, porque como panelista soy imparcial, y no me ciega al fanatismo, porque no estoy apoyando a nadie por un viaje como muchos lo hacen, porque todos los habitantes tienen cosas buenas y cosas malas. Les encanta hacerse, que no se acuerdan, Rome hizo campaña contra Malipili de cancelamiento. A Ari le dio una pésima estrategia que ocasionó su salida. Se queda él y sale Clovis, que era el que le ayudaba a medudar contenido, porque Clovis inundaba de contenido esa casa. Entiendan, yo justo el juego, no la persona, y sus habitantes no siempre juegan bien, y alguien tiene que decirlo. Y además comentó, Bueno, como uno si tiene vida, me voy, buen día, acuérdense en el lugar de ofender, usen esos dedos para salvar a sus habitantes, porque luego los sacan y andan culpando a todo el mundo. Y bueno, básicamente, aquí lo que es, Natalia se quiere defender de esto. Nacho llama prostituta y buen montero. Natalia, la feminista, se ríe y se burla de lo que hizo Nacho, y ella se justifica con esto. Yo no me veo riendo en ningún momento. Yo me veo sorprendida y hasta diciendo, Ay, Nacho, pero que les encanta inventar las imágenes subidas por ustedes. ¿En qué momento me río? Quedan como tontos. Hasta para funear se necesitan neuronas. Y bueno, pues aquí Julia Gama diciéndole que hay un video donde Natalia la llama, que se está prostituyendo con Rafael. Y menciona a Natalia, No, pero es que yo venía de un tema con Laura. Y Julia, a mí no me importa. Yo no te he dicho nada como para que tú me estés hablando de esa forma. Y quedó como payaso. Y bueno, incluso hasta Laura Bozzo menciona, Yo no tengo que ver nada de eso. ¿Qué? ¿Tú querías que la gente te respetara tu juego? Que tú eres única y eres separada de bandas. Y yo te respetaba, pero tú no supiste hacer lo mismo por mí. Entonces quiero apenas decir que es incongruente. Cuando Nacho le... Y bueno, como puedes ver, sí, Julia Gama la dejó ver como un payaso a Natalia Alcózar. Y ahora de algún modo incita a la gente a ya no estar votando por Rome. Porque supuestamente solo utiliza a los boricuas. Así que... Que Natalia diga que es la más imparcial. No. Realmente no. Y sí, ella lo ha recalcado de voz propia en las galas. Yo soy la más imparcial porque no apoyo a nadie. Lo vuelvo a postear. No, no tengo nada contra él. No lo conozco. Solo opino lo que veo. Porque como panelista soy imparcial. Y no me ciega al fanatismo. Porque no estoy apoyando a nadie por un viaje. Y bueno, si tan imparcial fuera, no estaría ahí diciendo... No, Rome no tiene pantalones. Rome solamente utiliza a Lupillo. Y ahora a Maripide. Bueno, la parcialidad, ¿dónde quedó? De Natalia a Cosar. Porque literal es un chiste. Hemos visto que sí, sí opina de Rome. E incluso hasta ya menciona a los boricuas que solamente los utilizan. A conveniencia. Pero cuando Lupillo le estuvo literalmente metiendo a la madre a Rome. Y diciéndole hasta ya. Cuando su madre ya está muerta. Es como que Natalia... No, no, no. Ahí no veo. Ahí no veo. Oh, oh. Señor respetable. Sí, 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 sí. Aplausos como foca. Sí, sí, sí. Es como que es en serio. Pero bueno. Si Julia Gama se lo dijo en su cara. Que la estuvo llamando prostituta. Cuando ella ni siquiera se metió con ella. Y es como... Y ella poniéndole como excusa. No, no. Es que yo venía. Hay un problema con Laura. Y Julia. A mí no me importa. Yo no te hice nada. Bueno. De mi parte sería todo. Recuerda suscribirte. Nos veremos en un próximo video.